Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al cuarto capítulo de Baldur's Gate. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. En esta ocasión les voy a explicar más o menos de qué se trata el... Ahora les voy a mostrar... El TACO, pero el TAC0. Pero en la edición Enhanced Edition lo van a ver como GAC0. ¿Qué significa esto? Bueno, para resumirlo, el TAC son las abreviaturas en inglés de golpear armadura categoría 0. Que es Strong Armor Category 0. Que obviamente en español es golpear armadura clase 0. Así que una explicación rápida es que el número es el número que hay que sacar de una tirada de dado de 20 caras para impactar con una clase de armadura de 0. Por ejemplo, si la clase de armadura es diferente a 0, se modifica el número que se necesita sacar dependiendo de si su número es mayor o menor que 0. No sé si me explico. Vamos a ver acá. Esta es la clase de armadura. Acá pueden ver que es 3. Cuanto menor, mejor es la armadura. Por ejemplo, si el objetivo que le vamos a impactar tiene una armadura de clase 6 y nosotros tenemos un golpe de armadura de clase de 14, para impactarlo necesitaríamos 8 o más. Es una resta simple, es una regla de 3. Entonces, ¿qué más les podía explicar? Si el objetivo, por ejemplo, tiene una armadura clase 0, necesitamos sacar un 14 para poder golpearlo. Y si el objetivo tiene un menos 4 de clase de armadura, vamos a necesitar un 18. No sé si me explico. En resumen, cuanto menos clase de armadura tengamos, si es menos 10, mejor. Porque el usuario que nos va a impactar va a tener que tener más alto el TAC para poder impactarnos. Va a tener que hacer una tirada de dados alta para poder golpearnos. Si no, bueno, no va a poder hacerlo. El TAC base y el TAC normal son determinados, creo, si no me equivoco, que uno es el TAC real, que es el TAC base, y el otro es el TAC modificado con objetos. No quiero pecar de ignorante, pero creo que es así. Así que, bueno, resumimos. Menor clase de armadura, mejor para el personaje. Y cuanto tengamos mayor, sí, creo que es mayor TAC, ¿no? O menor. No, no, creo que es menor. Recién en Nicewind Dale, creo que cuanto mayor TAC, mejor. Pero bueno, es un resumen más o menos de lo que son estas siglas. Si no lo han entendido bien, yo les dejo un link, más o menos, donde está explicado por escrito. Pero es más o menos lo que les dije yo. Yo pasa que no me sé explicar bien. Bueno, acá tenemos la clase de armadura y podríamos haberlo visto. Así que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos 3 de clase de armadura. El objetivo va a tener que hacer una tirada con un dado de 20 que supere la clase de armadura 3. Y esto se hace, si mal no me equivoco, si el otro tiene un TAC de 15, creo que se le resta la clase de armadura nuestra. Y sería 12, el otro tenía que sacar 12 para poder golpearnos. No quiero, ojo, tómenlo con pinzas, porque yo tampoco, ojo, lo he jugado varias veces a Valdurs. Y la verdad que el tema de las siglas, de las tiradas de dados, me son una locura. También los modificadores, ven, de clases de armadura, bonificadores de aptitud. Siempre hay un montón de cosas que uno tiene que ir aprendiendo a medida que va jugando. Pero más o menos es eso. En medidas cuentas, lo que más nos importa es que cuanto menor clase de armadura, mejor. Punto. Ya lo que es el ataque lo vamos a ir modificando con la fuerza y con el arma que tengamos. Pero siempre preocupémonos por bajar la clase de armadura. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Yo creo que no, que voy a tener que hacer quizás algo un poco más elaborado de lo que expliqué recién. Pero es más o menos para salir del paso. Lo que pasa es que yo, claro, me metí a grabar así de una sin preparar nada. Porque obviamente yo tampoco recuerdo a la perfección el TAC y el tema de clases. Bueno, clases de armadura sí, pero el TAC no recuerdo si en Valdurs con las reglas de Dungeons & Dragons que tiene el Valdurs, el primero, era mayor el positivo. O sea, la bonificación era a mayor cantidad de TAC o si era menor. Yo recuerdo que en Icewind Dale, cuanto menor TAC, también era algo positivo. Pero bueno, después yo quizás en el siguiente capítulo se los explico con mayor detalle. Bueno, nos habíamos quedado en el mesón del brazo amigo. Teníamos a nuestros tres compañeros, aparte de nosotros. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos descansar para curar la salud del personaje. Vamos a qué tenéis para vender. Vamos a alquilar una habitación real. Ahí está. Si no se curan por completo, van a opciones de juego, van a opciones de partida. Y tocan descansar hasta curar. Si no, van a dormir solo ocho horas y no los va a curar por completo. Por ejemplo, nosotros hemos dormido, creo que ocho, sí. Porque tenía pocas heridas. Pero si tienen mucha vida y muchas heridas, va a tardar más. Y bueno, va a necesitar más tiempo. Muy bien. En el primer piso acá no hay nada interesante, a menos que tengan el enlace de Dijon. Acá va a haber un personaje con el que hablar. Pero acá no hay nada interesante. Hay una daga ahí para robar, alguna que otra porquería. Pero bueno, vamos a subir ya a los pisos para poder ir recorriendo e ir juntando misiones. Perfecto, vamos a comenzar. Acá hay un noble, que yo le estaba explicándole otra vez a Yoshi Juegos. Si no saben quién es, en mi portada de canal tienen su canal ahí para poder entrar. Que es un gameplay de Baldur. Que este noble, vamos a hablar y yo ahora les explico. Bueno, ¿qué significa esta instrucción? Pago un buen dinero por mi privacidad. Mis más sinceras disculpas. Una simple confusión. Bueno, a ver. No, no, no. Este no es. Está en el segundo piso. Hay un noble que nos da un objeto muy importante para la trama. En lo que es objetos. Que va a ser muy importante en Baldur's Gate 2. Se los voy a explicar en cuanto lleguemos con ese noble. Mientras tanto vamos a saquear lo que podamos acá. No le vamos a robar a este porque lo tenemos ahí nomás y no queremos que llame a nadie. Igual tampoco, siendo paladines. La verdad que ir robando los... ¿Qué queréis que haga? Los lugares no... No está tan bien bien. ¿Cuál es vuestro deseo? Recuerden que como paladines tenemos una reputación en el mundo. Nuestra reputación ahora es medio. No somos conocidos. Pero a medida que vayamos avanzando y vayamos conversando con la gente y tomando decisiones, eso va a ir subiendo o bajando. Si la reputación del paladín cae, creo que es menos de 9 o menos de 10, cae demasiado, vamos a convertirnos en paladines caídos. Y nuestra clase va a ser paladín caído. No sé si se mantiene la bonificación, tendría que buscarlo. La verdad yo me he convertido en paladín caído, pero enseguida lo he quitado. No me llama la atención. Pero si ustedes quieren ser un paladín heroico, alguien de mucha reputación, hagan cosas buenas, donen dinero a las iglesias. Y bueno, su reputación va a ir subiendo. Pero al paladín no le conviene tener una mala reputación. Vamos acá, a ver qué podemos sacar. Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos con Imoen, que es la ladrona. Creo que lo mejor ahora sería tener unas botas de velocidad, eh. Se consiguen más adelante las botas de velocidad. Ahora con este nado. Bueno, este es un ogro que le robó el cinturón. Está al sur del mesón, así que lo matamos y sencillamente se lo quitamos, eh. Nada más que eso. Creo que es un fajín de género. Sí, un cinturón de género. No se lo pongan, apenas lo encuentren, porque les va a cambiar el género del personaje de hombre a mujer. Y la verdad que es bastante vergonzoso. Y creo que a menos que nos tiremos un hechizo de quitar maldición, eso no se va a quitar. Así que tengan cuidado también con los objetos que se exponen. Hay anillos de maldición, hay anillos de cambio de género, hay anillos que drenan niveles. Así que tengan cuidado también a la hora de ponerse cualquier cosa que encuentran. Siempre identifíquenla antes de usarlo. A menos que tengan una situación muy desesperante. Y bueno, no se tiren a la tonta y a la loca a usar cualquier cosa. Vamos a hablar con este. Bueno, nada, chachara, eh. Vamos al segundo piso. Perfecto, segundo piso. Acá tenemos al noble este. Vamos a hablar con él. Vamos a ver nuestro personaje principal. Y hablamos. Bueno, ahí dice, eh. Ya era hora de que aparecierais. Tomá, necesito, las túnicas lavadas y planchadas para esta tarde. Y tened especial cuidado con las calzas doradas. Hicieron falta 15 mujeres y un niño de Cali Inshan para atenejarlas durante 12, 10 y 14 de la noche. Bueno, ¿qué les van a decir ustedes? Señor, sí, señor. Las calzas estarán planchadas y listas para esta noche. O el desayuno será gratuito. Elijan esta, háganme caso. Porque no queremos perder esas calzas. Son importantes. Bueno, y nos da dinero incluso. Dos monedas de oro. Vamos a ver. Acá tenemos las calzas doradas. Estas calzas, junto con un mameluco o con un delantal, que también hay que fusionarlo, en Baldur's Gate 2, nos va a permitir tener una armadura, o no me acuerdo si es una túnica, pero es una armadura. Yo no la he crafteado nunca. Pero, por lo que he leído, es una armadura excelente. Creo que es una de las mejores que tiene el Baldur's. Ustedes lo que tienen que hacer es guardársela. Quedársela todo el juego. Desde ahora que empezamos, hasta que terminemos Baldur's 1. Y en Baldur's 2 va a haber un enano que se llama Cromwell, que él nos va a forjar objetos. Así que cualquier objeto que ustedes consideren raro, que no sepan lo que es, se lo guardan. Que puede ser importante o puede servir para craftear algún arma en particular. Por eso, yo les recomiendo que estas calzas se las guarden, las identifiquen. Y bueno, el noble que nos... Muy bien. Si ustedes vuelven, se las pueden devolver y, bueno, cobran unas monedas con experiencia. Pero siempre es mejor tener esas calzas. Hablemos con esta enana. Es un placer, conoceros. No es un enano. Hay una... Sí, bueno. Hay que ir a ver, Ego, a matar unas arañas y conseguir un veneno. Bueno, acá nos da antídoto para luchar contra las arañas, que nos va a servir bastante. Porque esas arañas envenenan fácil con el... ¿Qué queréis que haga? Con el mínimo contacto. ¿Cuál es vuestro deseo? Quieren conseguir unas botas y matar a las arañas. Nada más. Bueno, nada. Armadura de cuero, un bastón. Nada, tampoco. Tampoco lo voy a robar para vender porque no vale la pena. Bueno, vamos a abrir esto a... No pudimos. Bueno, no hay nada. Y creo que acá tampoco hay nada. A ver. Creo que había un enano, ¿no? Por acá. No, 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 no. Me confundí. Creo que está en el... En uno de los pisos de abajo. Creo que me olvidé de recorrer. No, creo que está bien. Hay que este hay que devolverle vino y botas y matar a las arañas. Creo que es ese. O al de abajo, no sé. Pero después nos vamos a fijar. Bueno, recorrimos todo el mesón. Vamos a salir y nos vamos a dirigir por el mapa del sur. Ahí tenemos a la primera misión. Muy bien. A las puertas para poder eliminar al ogro y recuperar los fajines. Para poder así... Comprender esa misión. Bueno. De acuerdo, de acuerdo. Es un buen detalle. La verdad a mí, personalmente, me encanta. El detalle de que llueva, haya truenos, tormentas. Si esté nublado, haya sol. Está excelente. Una vez que salen del mesón, luego de recorrerlo todo, se van a ir para acá, a una pequeña casa. Pueden ver acá. Que va a haber una mujer con una misión para nosotros. Vamos a entrar. No, no. Es la casa de arriba. Esta casa no es. A ver. Vamos a salir. Sí, no, no. Esta casa no. Es de la casa de arriba. O la de abajo. A ver. Sí, la de abajo. Acá está. Hace tiempo que no tocó el Valors, eh. Ahí está. Bueno, acá tenemos a la mujer. Vamos a hablar con ella. Sí. Bueno, decime lo que necesitáis. Haré lo que me pedís. Bueno, hay que matar unos trasgos que le robaron todo lo que tienen, especialmente un anillo, que se lo regaló su padre. Vamos a hacerlo. Vamos a recorrer el mapa del mesón. Están acá arriba. Les voy a mostrar. Están acá arriba. Así que vamos hacia allá. Juntando experiencia. Algo que les quiero recomendar es que si tienen hechiceros o magos en su grupo, no los hagan luchar cuerpo a cuerpo. Es un error muy, muy grave. Y que he cometido yo también en mis tiempos de novato de darle al mago, al hechicero una daga y que vaya a matar con una daga. No le den eso. Los magos siempre, en los primeros niveles, dentro de todo, tienen que ir al fondo a tirar piedras con sus ondas y dagas arrojadizas hasta que ganemos el nivel necesario para poder, bueno, combatirlos cuerpo a cuerpo. Ojo, no los usen siempre cuerpo a cuerpo porque tampoco... Que nadie sobreviva. Ahí está. Creo que uno de estos dos la tiene. Bueno, casco, vamos a agarrar. Contacto electrizante. Tienen buen botín. Acá está el anillo, eh. Ya lo conseguimos. Pero vamos a ver si a alguien de acá le falta casco. Sí, A2. Entonces va... Casco estos dos. No, pero esta no puede usar casco. Y esta sí. A esta la podemos armar bien, eh. Vamos adelante. ¿Qué querés insistir? Que le podemos dar una buena armadura. Una armadura élfica. Específicamente. Bueno, seguimos recorriendo el mesón. Va a haber más trasgos. Es algo bueno porque podemos ir niveleando a medida que vamos caminando. Y completar la misión de recuperar el anillo. Creo que había un ogro. Que nadie sobreviva. Marcha hacia adelante. Bueno, mueren fáciles. Marcha hacia adelante. Marcha hacia adelante. Bueno, a ver. Vamos a agarrar el botín. Aquí tienen oro. Pueden ustedes agarrar, obviamente, las armaduras, las espadas y ir vender. Pero la verdad, como el oro después... Acá tenemos el anillo de danza flamígera de Yoda. ¿Cuál es vuestro deseo? Creo que tiene un... Algo mágico, ¿no? Daos prisa. Parecía. Muy bien. Seguimos recorriendo, eh. Matando trasgos. Que nos van a dar de a poquito a poquito nivel, eh. Así llegamos a Tron of Val. Bien, bien niveleado. Que nadie sobreviva. Tron of Val es la expansión de Val Dufus. ¿Qué queréis que haga? Que no la he completado porque no me llamó mucho la atención, sinceramente. No tenía la misma dinámica que tiene Val Dufus 1. Ni Val Dufus 2. Pero, qué sé yo, es interesante, eh. La verdad que hay bastantes sorpresas en ese juego. Seguimos bajando. Obviamente, las armas de Tron of Val encantadas mínimo al más 3. Flechas más 2. Es una locura. Las armas que ustedes ven acá les van a parecer de juguete comparadas con las que veremos, obviamente, más adelante en Tron of Val. Vamos a rodear el mesón. Así lo tenemos descubierto. Vamos a venir muy seguido acá. Y a Veregost. Vamos a ir bastante seguido. Hay un grupo canónico para el juego, que sigue la historia. Que es estos 4 en Valdurs Gate 1. Y el de Minsk y Dinajeir, que es una clérigo. Oh, creo que era una maga. No era una clérigo en sí, eh. Nata. No me acuerdo qué era. Creo que era Nigromante. No me acuerdo. Lisenamente. Era maga. Maga encantadora. No me acuerdo. Pero ese sería un grupo canónico para el juego. Personalmente, Dinajeir no me gusta mucho. Pero si la armamos bien, puede llegar a servir. Pero sin ella, Minsk no se quedaría en el grupo. Lo mismo que si echamos a Khalid y a Heira se va. Hay maneras de dejarla, pero la verdad no lo sé. Y no me interesa intentarlo. Yo prefiero jugar con ese grupo así, canon, entre comillas. Después en Valdurs 2, obviamente, el grupo cambia. Muchos quedan, otros no. No voy a spoilear, obviamente. Pero vayan conociendo a cada uno. Ahí está. Perfecto. Bueno, se va. ¿Cuál es mucho el Sistis? ¿Qué quieres? ¡Estoy fuera! Gorion estaría orgullosa de tus actividades. ¿Lo ven? Ahí tenemos una gema. Acá no hay nada. Y creo que en la cocina tampoco. No hay nada. Vamos al sur a recuperar el cinturón de género. No sé para qué quería cambiar de género el enano. Si uno se lo pone a pensar. Vamos a bajar. Creo que está directamente al sur. Creo que es bajando acá. Sí, sí, está bien. Matamos al ogro. Volvemos. Podríamos recorrer el mapa, pero se nos haría bastante largo todo. Vamos acá. La partida se guarda. Siempre me olvido apretar la Q. Para Quick Save. El orco específicamente está acá. El ogro. Así que vamos hacia allá. Bueno, los farfulleros y estos partidos que son. Son como diablillos. Que siempre tienen moneditas de oro para dejar, ¿eh? Así que. Bueno, vamos por acá. Parece un lugar tranquilo, pero está lleno de bandidos. Yo por eso no lo quería recorrer con solo dos personajes, ¿eh? Porque se van a llevar una sorpresa. Bueno, vamos hacia por el ogro. Creo que está por acá. Creo que dice yo, tituraros. Y creo que está por acá. A ver. Acá está. Yo romperos la cara. Es lo que dije, ¿eh? Tengan cuidado. Uy, se rompió el arma. Yo romperos. Yo romperos. Yo romperos. Ahí está. Genial. No se dejen golpear por el ogro, ¿eh? Porque les va a romper la cabeza. Bueno, el arma se rompió. Obviamente por la crisis del hierro. Le damos una espada larga. Ahí está. ¿Qué queréis que haga? Bueno, acá tenemos el fajín de género y un fajín de perforación, creo que es. ¿Cuál es vuestro deseo? Eso lo vamos a identificar en el templo del mesón. Así que nos vamos al mesón nuevamente. Después vamos a recorrer este mapa, obviamente, completo junto con el otro mapa, el principal. Que había un anillo escondido de protección más uno, creo que era. Y que me lo dejé olvidado, ¿eh? Por despistado. Después lo que tenemos acá para recorrer son caravanas asaltadas y alguna que otra cosita que también contribuye a la historia. Bueno, será que va a llover. De nada. Se nuló. Vámonos. Rápidamente. Devolvemos el fajín. No lo vamos a identificar. Porque sería gastar 100 monedas al aire. Solo nos quedamos, obviamente, con el que nos da el enano. Si insistís. El enano creo que es travesti. Porque si es... Bueno. Y creo que cambia la imagen si uno se lo coloca. Uno se lo puede poner, pero la verdad no me quedo arriba. Daos prisa. Podríamos guardarla a partir y fijarnos. Muy bien. No vale la pena. Después hay que tirarse un hechizo y no da. Bueno, rápido, rápido, rápido. No voy a hacer eso. Si me caigo, no quiero hacer eso. Perfecto. Calida al frente, parece siempre. Es el más temeroso. Bueno, acá tenemos el templo. Después vamos a entrar ahí, luego de entregar el cinturón. Creo que está en la segunda planta. El enano del medio, si mal no me equivoco. Porque después está el de Veregost. O no. No me acuerdo. A ver. Bueno, hablamos con los dos enanos. A ver. Creo que este... Sí, sí, el que está acá. A ver. A ver. Mejor que la estabilidad que proveen los muros de roca. Bueno, 95 piezas de hierro. Y ganamos un nivel para nuestra druida. Así que vamos a subir el nivel. Vamos acá. Subir nivel. No tenemos dotes ni habilidades que subir. Solo acá te dice. Ahí está. El tag se reduce. Hace cuanto menos tag, mejor en Baldur. Bueno, conjuros adicionales. Bueno, ahí más o menos te dice qué es lo que nos da. Para los hechizos. Este sería... Te haría bueno dedicar un capítulo aparte. Pero... Vamos a enseñarle a ver garrote, fatalidad, enreda. Vamos a enseñarle a enredar. Y no tenemos más de nivel... No, vamos a enseñarle otra curación. ¿Qué queréis que haga? ¿Cuál es vuestro deseo? Si insistís. Bajamos, ya entregamos. Tenemos un cinturón de masa. Daos prisa. Y la daga la podríamos identificar para dársela a Imoen. A Imoen como arma secundaria. Creo que es una daga más uno. No es nada del otro mundo. Pero la verdad que ahora teniendo armas más uno... De acuerdo, de acuerdo. Es muy buenísimo porque... Bonifican bastante el arma en sí. Acá tenemos el templo de la sabiduría. Vamos a ver si este enano de acá... No los puede identificar. Sí, ahí identifica. Bueno, tocamos nuestro personaje. Las calzas no las vamos a identificar todavía. Solo la daga y el fajín. Ok. Vamos acá. Fajín de género. Bueno, dos fajines de género. Si te lo pones, la criatura cambia inmediatamente de sexo. Pero creo que se puede vender a un buen precio. Y la daga, como dije, es una daga más uno. Y se la vamos a dar a Imoen como arma secundaria. Ahí está. ¿Qué queréis que haga? ¿Cuál es vuestro deseo? Bueno, gente. Capítulo... Normal. Nada del otro mundo. Hicimos unas pequeñas misiones. Ya en el próximo vamos a ir a Veregos. Y a recorrer el mapa del sur. Y bueno, vamos a ir completando las misiones poco a poco. Gente, yo los dejo. Muchísimas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Val Duran. Gracias. Chau, chau.